Si pudiera tatuarme una frase motivacional, o si pudiera ponerla en gigante, o si pudiera traerla todo el tiempo visible para poderla estar constantemente visualizando y motivándome a mí misma, sería ésta. Somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. De Aristóteles. Recuerdo cuando escuché esta frase por primera vez, recuerdo que me impactó muchísimo, pero mucho, mucho. Es una frase sumamente corta. Es una frase que no ha de ocupar unos tres renglones en mi cuaderno. Pero es una frase que interiorice muchísimo porque en todas y cada una de las cosas que hacemos, si no es que somos excelentes nativamente, es decir, que haya nacido siendo excelente, que todo lo haga excelente porque genéticamente tengo un cuerpo, una predisposición genética demasiado buena, o porque soy muy buena en las matemáticas, o porque soy muy buena haciendo mi trabajo, porque soy muy buena en los negocios. Si no lo tengo de forma nativa, que haya nacido con eso, sí puedo desarrollar el hábito de la excelencia con el trabajo del día a día. Con levantarme cada día y hacerlo de forma repetitiva. Eso sí puedo hacerlo. Siempre he creído, siempre he pensado, honestamente, que el trabajo duro siempre paga la recompensa, siempre paga con recompensa, perdón. Siempre he pensado que el trabajo duro paga con recompensas. Nunca, nunca he visto a alguien que trabaje duro y que no tenga su recompensa a cambio. Nunca lo he visto, la verdad. Siempre he visto que la gente que es trabajadora, persistente, perseverante, luchista, siempre obtiene como resultado un premio. Siempre. Siempre he creído también que la buena suerte no existe, que no existe la buena suerte. Que la buena suerte es el resultado del trabajo constante, de estar trabajando constantemente y que se junten, verdad, que se junten ciertas circunstancias. Y bueno, ahí es cuando nosotros llamamos buena suerte. ¿Por qué? Porque yo estaba trabajando, se juntaron diversas circunstancias y tuve suerte. Pero la suerte no me va a llegar a mí si yo estoy sentada en el sofá. La suerte no me va a llegar a mí si yo estoy sentada esperando la inspiración, si yo estoy sentada esperando la motivación. No, no. Yo tengo que levantarme día a día y trabajar para ser excelente. Por eso me encanta esta frase. Me encanta esta frase. Si pudiera me la tatuaba. Van a decir, bueno, ¿y por qué no te la tatúas? No, 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 no me voy a tatuar una frase. Pero me encanta el mensaje de esta frase. Es sumamente poderoso. Es algo que podemos aplicar todos los días en nuestra vida. Somos lo que hacemos día a día de modo tal que la excelencia no es un hábito. No es un acto, perdón, sino un hábito. Y estas son palabras de Aristóteles. Y Aristóteles tiene muchísimos más pensamientos. Tiene muchos más pensamientos que sí. Precisamente por eso él era una de las personas más inteligentes de su época, de sus tiempos. Fíjense bien, yo no tengo la mejor genética. Yo no nací con la mejor genética. Yo siempre fui la persona chubby, la persona rellenita de la familia. A mí me decían la gordita de la familia. No estoy diciendo ahorita actualmente que tenga el mejor cuerpo del mundo. No. Yo crecí con ese estigma en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque genéticamente mis hermanos eran más delgados que yo, eran más esbeltos que yo y se veían mejor que yo. Yo era la gordita. Pero yo pude ir transformando mi cuerpo en base a mi nutrición y en base a mi ejercicio. Lo que no me venía de genética, lo fui transformando con la alimentación y el ejercicio. Tuve mis mejores tiempos. Físicamente me veía mejor. Competí en fitness. Me fue bien. Lo logré mantener por un tiempo. Luego después no logró ser tan sostenible y tan saludable. Pero logré vencer mi genética. Logré ganarle a mi genética. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? ¿Por qué te digo todas estas palabras? Porque todo se trata de trabajo. No solamente en el fitness. No solamente en el ejercicio físico. También en todo lo que hacemos en nuestro día a día. También en lo que hacemos en nuestros negocios propios. También en lo que hacemos en nuestro hogar. Todo es trabajo. Todo es trabajo. La excelencia. La vamos a encontrar nosotros en lo que hacemos todos los días. En lo que hacemos todos los días. Es algo que se llama disciplina. Y yo te invito en el día de hoy a que empieces a ser más disciplinado. A que empieces a hacer una labor repetitiva día a día. Día a día que te lleve a la excelencia. Porque eso es. Esa es la clave. Y aquí va una vez más la frase más bien. Somos lo que hacemos cada día. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Que tengas un bonito día. Te quiero mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!